Bueno mi gente, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Al Grano con el Guru. Pues manda con el Juicy, P.A. Sin Suela. ¿Por qué el Juicy? Tú siempre que me tiras a mí dices el Juicy, el Juicy. Juicy, en verdad fue como cabrón, como de pana, así como ya. ¿Pero eso es tú que me echaste tú? No, 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 en verdad, eh Michel, cuando yo estudié en Maya, el core yo era de Ponce, o del oeste, noroeste, Quebradilla, Isabela, y teníamos un pana que era de Fajardo y le decía a todo el mundo Juicy. Y cada uno le decía a todo el mundo Juicy, ¿por qué ahora tú no dices Juicy? Y todo el mundo se decía Juicy y mi corillo empezó a decirse Juicy, y después se fue expandiendo y un grupo así, panas random, pues me decían Juicy, o le decían Juicy a mis panas, y pues Juicy se quedó y somos Juicy. ¿Pero qué significa Juicy? Juicy... Una vez tú me dijiste el significado. ¿Yo te dije algo? Sí, algo de que si, jóvenes, que se quedan... Ah, ok, no, no, es, es, ok, Y-U-S-S-I-E, pero yo digo eso es de Maya, y de repente salió un artículo, random, que yo leí como que, y eran los Juicy, lo escribían hasta diferente, pero quería decir, es como esto de hipsters, pero le daban un significado un poquito más intelectual, pero eso no tenía nada conmigo, eso salió random, yo lo leí, yo, mira vete pa' el carajo, Juicy, esto es viejo... Mucha gente te ve como un rapero hipster. Sí, pero no hipster, pero sí. Como, como, no, como no hipster, la palabra es, este... Hippie. Sí, sí, es rapero hippie, bueno, normal, ajá, porque un rapeo es... Tú sabes que la primera vez que te conocí, que nos vimos, o sea, que no que nos conocimos, porque mucha gente no sabe, antes de que ustedes conocen, que siempre me tiran, que dicen, ah, promocioné a P.J. Sinsuela, antes de ustedes, quizás, conocer a P.J. Sinsuela, yo le hablaba, es más, yo le tiraba a P.J. Sinsuela por WhatsApp, anoté, que cuando iba a hacer música, pero él estaba dedicado a terminar la escuela, porque el que no sepa, P.J. Sinsuela es doctor, de médico, o sea, médico, pero de que, de que tú abres el corazón y todo eso. No, no, yo soy generalista, soy generalista. ¿Qué es eso? Pues yo estudié dos años en Mayagüez, dos años en Vilanova, en Filadelfia, y cuatro años hice el doctorado de la Escuela de Medicina, y pues soy generalista, alguien que abre los corazones, pues, es cirujano cardiovascular, que después tienes que hacer cirugía, cardio... Pero, ¿qué es generalista? O sea, si yo voy para... Tú eres como que mi... Tú vas a ser como mi doctor personal, eso es lo que... No, generalista es un doctor que no tiene una especialidad, así que sigue, puede ser el doctor de biología... Él te recomienda por otras personas. Si tú vienes y, mira, eres diabético, pues, ah, puedes ir poniendo un... O si tienes una condición, una presión alta, pues te manda a buscar el diólogo. Pero él te mantiene, mira, tu peso, a mí me encanta la medicina preventiva, pues, eso de mantenerte al día y... Y, bueno... Pero si vamos a decir, si yo, tú, si tú me ves a mí... Y tú me ves a mí y tú dices, macho, tú tienes diabetes. No, bueno, no, pero... Bueno, no, pero sobre todo haces exámenes. Te tengo que coger la azúcar... Pero, está bien, pero si tú ves a alguien, tú no puedes ver a alguien y decir, hm, éste puede tener como que... Ah, tú puedes hacer cosas que... Sí, bueno, tú puedes hacer cosas, o por su físico, pues, tú puedes... Diabetes no es una que te puede decir, ah... Obviamente, si alguien está en sobrepeso, pues, tiene más tendencia a ser diabético. Y si te dices, hm... Pero... Pero también es genético, sí, pero... Pero hay cosas que físicamente tú puedes saber, esta persona puede tener esta condición. Pero no todas, obviamente, hay exámenes y... Pero hay otra cosa que... Que a mí me... me blew my mind, ¿no? Cuando yo te conocí, que fue en el... En el... En el Baby Shower de la primera... De Chino. De Chino Nino. De Chino, de Chino. Y yo vengo y le pregunto, llegate a esto, yo vengo y le pregunto... ¿Dónde...? Porque es una canción, tú mencionas al último y dices, este... Soulless. Soulless, ah. Soulless. Y yo le digo, mira, este, PJ, ¿dónde estás? Soulless. Pero si tú te pones Soulless en español... Te cenzuela. O sea, cuando yo le pregunto por Soulless, me dice... ¿Eso soy yo? Este pensaba que era alguien más que yo me gustaba la canción de ellos. Bro, Soulless. Soulless. Cuando él menciona Soulless, yo pensaba que era un productor. Y él me dice, no, bro, ese soy yo. Sí, sí, sí. O tú haces pistas también. Bueno, no, 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 no. Yo he producido, pero no hago mis pistas, en verdad. Yo siempre lo digo que al principio yo, cuando estaba estudiando medicina, me robaba un montón de pistas de internet. Porque, en verdad, yo no conocía muchos músicos y todavía. Yo, en verdad, yo soy estudiante. A mí me encanta tanto la música porque es un mundo que, en verdad, yo todavía no conozco tan bien. Y para mí, yo siempre estoy como estudiándolo. Y ahora, cuando me grabo, he conocido un montón de músicos y de productores que están demente. En Puerto Rico hay unos productores que están algaros, que están bien duros. Pero, ¿cómo tú comparas estudiar la música a estudiar medicina? Son dos cosas diferentes. Súper diferentes, pero es un estudio. Pero igual estás estudiando, todo tiene que ver con personas. Que por eso yo digo que la música y la medicina se parecen un montón. Porque la medicina, obviamente, estás tratando a personas. Y la música le estás llegando a personas. Y todo tiene que ver con relaciones personales. Hasta esto es una relación personal. Igual con un fanático, como... ¿Por qué les gusta tu canción? ¿Algo en común tienen para que les guste esa canción? Sea, whatever, que les gusta bailar o se quiere creer mal. O, en verdad, como que hiciste que se sintiera triste en esa pasión. O se sintiera ready para ir a aparecer. Pero eso tú no lo puedes medir. YouTube no te dice eso. Eso lo puedes medir. YouTube no te dice... Tienes más que 5.000 views comparado con los artistas comerciales. Pero esos 5.000 views no te dicen a ti... Eso. Mira, este... 15 personas... Este... Oh, 150 personas de esos 5.000... Se sintieron tristes. Se sintieron... 300... Bueno... Black Mirror. Black Mirror. ¿Tú has visto Black Mirror? Cuando dicen... Pero por qué si esta canción está bien, cabrona? ¿Por qué tiene más que 5.000 views? Pero no podemos medir el impacto. Pero no podemos medir el impacto. Y yo sé que tú eres un artista de impacto. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Hay muchos artistas que se... Que se desilusionan. Y se quitan hasta de la música porque no pueden entender cómo si yo estoy haciendo música de que... Música con sentido. Entonces, Jaquel viene y se tira 3 palabritas, lo mismo. Y tiene 100 millones de views. ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes...? Tú... ¿Qué tú...? Tú, que eres un artista de esos que estoy hablando. ¿Cómo tú te sientes? No, yo no me siento... Yo se... Yo digo ahora mismo como que llevo música para... Para Puerto Rico. Pues porque yo no tengo featuring ni... Obviamente me encantaría llegar a otro sitio. Y sí, tengo gente que me escribe de Chile y de Argentina. Pero mi base todavía está aquí en Puerto Rico. Y a mí me encantaría tener millones de views. Aquí él no. Pero... Pero yo no me siento atrás porque... Por lo menos ahora con las redes sociales. Yo tengo un montón de comunicación con... Yo soy el que contesto por Instagram. Y por Twitter. No rebelen eso porque después... Y si tú vas... Sí. Eh... Y si... No, y si tú vas por mi estudio. Que... Estamos aquí en Puerto Rico. Así que... Tienes que ir para allá. Pues yo tengo dos paredes como que con mensajes positivos de gente que me ha escrito. Y tengo así como que... O por Snapchat o Instagram o Twitter. Cien típicos mensajes. De gente diciéndome como que... Loco, tú dijiste esta línea. Y... Y esto me ha... Como que son mensajes que en verdad tú dices como que ya entre esta persona... Le llevó. No es... No es como que... Ah... Hasta... Ah... Me conecté a una jeva por esto. Pero los mensajes que yo imprimo, además de tener eso, tienen algo que tú dices como que... Mano, qué cool. Que le llegue a esta persona de esa manera que... Que quizás no todo el mundo lo va a hacer. Sí, pero ya tú... Ya tú estás como como te dije fuera de cámara. Estuvimos hablando fuera de cámara. Y ya tú te has convertido en parte como que... Una representación de Puerto Rico. Tienes una canción que se llama Representando. Y como yo te dije... El... El detalle... En esa canción... Es que pusiste la P y la R de representando grande. En mayúsculas. En mayúsculas. Que significa PR Puerto Rico. Sí, 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 sí. No, en verdad... Ahora, cuando me lo dijiste, yo me quedé pensando... Yo siempre escribo siempre con PR. Pero no me acuerdo pensando... Ah, Representando quiero que tenga la PR... Yo creo que yo le puse representando... No me acuerdo en el momento que pensé... Voy a ponerle representando. Que nunca lo digo en la canción. Sí, esto es 100 por 35. Y estamos representando. Pero no me acuerdo en el momento que pensé... Ah, voy a ponerle representando por el PR. El PR con lo que le dio el detalle. Entonces, ¿qué pasa? Tú como... Cuando una persona habla sobre Puerto Rico tanto en sus canciones... Siempre los... Los que escuchan dicen... Este tiene que ser independentista. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Un... Un... ¿Cómo se dice? Un patriota. Un patriota más. Entonces, ¿qué pasa? Te vemos... Con... Con Carmen Yulín. Ajá. Que es el alcalde de San Juan... Y es de... De los... Partidos Populares. Sí, pero... Sí, pero yo... Pero... Sí, la gente... Pero Carmen Yulín ya no la conozco. No te dice, madre, este hombre... Este es un populete. Ya la conozco porque seguí yo. Se tiró el baile. Gracias, Carmen Yulín. Sí, sí. Pero en verdad que ella era para mía. Y si Ricardo Rosselló. Tú te tiras... Si se tira el baile. Que se tira el baile. Que el baile es el que quiera bailar. Si son música. Pero que tú eres. Este partido tú eres. Es que yo no sé ningún partido. Yo voto por... Por quien yo pienso que es el mejor representante y que esté más... ¿Quién fue el mejor representante para ti? Este año... Había... 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 Es que... Había en par. Porque a mí... Mira, yo conocía a Manolo Sidre. Y Manolo Sidre es un tipo de aso... Personalmente, cuando hablé con él, me cayó brutal. Y el tipo... ¿Y qué él es? ¿Qué partido es él? Él es... ¿Qué es él? Ni me acuerdo qué partido que está Manolo Sidre. Él tenía su propio... No, no, no. Él estaba en su propio... Búscalo, búscalo. Él estaba en su propio... Ah, él era como... Como un Donald Trump, pero después tuvo que... No. No, no, no. No de ese... No, porque había... Es que había... Independiente. O sea, fuera de... Fue... Eh... No, pero por el nivel... Bernabe estaba súper bien preparado también. Que él era del... Del partido pueblo... Del... Claro, me voy a tener que quedar esto, pero... Se me olvidó de él también. Pero... Manuel Sidre, ¿no te acordabas un poco como a Bernie Sanders? Era más o menos así, ¿verdad? No, 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 no. ¿De filero? No, no, como Bernie Sanders, es que... No, Mano Cielo. ¿De cuál era Mano Cielo? Independientista, ¿viste? No, que independiente. ¡Ah, independiente! Pero es que le pusieron... Es verdad, es verdad, él y Lugaro estaban independientes. ¿Y Lugaro? Es verdad, él no tenía un... Lugaro también trajo una propuesta única. Yo creo... Yo veo en Lugaro como que en el futuro, si ella fuera una gobernadora, te apoyaría a ti bien. Claro. Ojalá. Sí, porque ella se ve que es como que bien liberal. Sí, no. Ella tenía... Ella tenía... Ella tiene mentalidad como que tú veías que hasta su target parecía... Pero tú crees que mucha gente votó por ella porque estaba buena y eso. La cita votó por ella porque estaba... ¡Ah, mire! Eso no es... Eso no es... Pero la mitad lo decía. La mitad... Yo voté por Lugaro, por esto... Él... Él lo decía. Pero no, no. Creo que es la mentalidad como uno debe votar. Pero yo no voto por partido ni por color. Para mí eso es súper estúpido. Mira, mi familia. Mi mamá es PNP hasta la muerte. Y yo sé... Yo sé, por ley, que ella no sabe nada. No sabe ni qué rayo representa PNP ni nada. Es solamente que es PNP. Y mi familia y mi papá era popular. Y cuando venían las elecciones era una guerra real. Mira, yo he tenido esta conversación con mi abuela. Mi abuela era popular. Full. Pero la he tenido con papás, de papás, de papás de amigos. Y hace mucho tiempo... Si tú eras del pueblo, del campo, como que... ¡Ah! Ganaron los PNP. Y yo soy de Yauco. Y Yauco es popular. ¡Ah! No le puedo hacer coger la basura. Eso era para los tiempos de nuestros bisabuelos y nuestras abuelas. Y por eso es que estaba ese fanático de este color. Pero eso ya no pasa. Pero en los tiempos de antes, tú hablas con abuelos y te van a decir como que... ¡Ah! Que si cuando ganaba estos cuatro años, en mi urbanización no recogían... Porque aquí vivía el alcalde popular. Ganaron los PNP. Pues en nuestra urbanización no cogían la basura. Nosotros teníamos que llevarla a yo no sé dónde. Y por eso eran los fanáticos de azul, rojo. Pero en verdad ahora mismo, que tú estés en ese viaje todavía es porque te dejaste llevar por tu familia. Y yo soy rojo, yo soy azul. Porque nosotros no vamos... Nosotros no tenemos la decisión. Si queremos ser... Estado, independentistas, son ni nuestra decisión. Así que... Eso es una estupidez y que... Y para colmo, gente me dice... ¿Viste como no fuimos full en la política? Sí, pero yo no me la vi de política. Es que lo que pasa es que yo te veo a ti como un chamaco... Que aunque no quiera... Aunque no quiera... Ya tú estás metido en la polvo. Está bien, pero es porque me afecta y porque le afecta a todo. Ahora mismo todo... Hay algo que tú me dijiste fuera de cámara. ¿Qué te dije? Eh... No sé si fuera de cámara o no sé si tú lo querías decir. Bueno, no, pero me dijiste. Era algo sobre las personas que no... Que el rapero como que no habla de política. Sí, no de política. Como que yo... De las cosas que lo afectan. Yo critico a la gente en general que tiene un... Que tiene... Fanaticado. Que tiene un portfolio donde lo sigue gente. Y no habla con tanto racismo. Donald Trump. Mandando literalmente para el carajo a los latinos. Como si nada. Porque eso es lo que hace. Jugando para una guerra con Corea del Norte. Es... Todavía hay esclavos, ¿entiendes? Como que... Y que tú no estés tocando como que... Aunque sea una botita. Dándole a la piedra todos los días. Mencionando algo de eso. Pero tú sabes que... Cuando tienes así, le estás llegando a millones de personas. Y tú vas a solamente hablar de... Que te quieres tirar a unas evas. Y que está verdad bien. Pero es mi opinión. Todos los días. Creando la discusión. Esta es mi opinión. Cuando llegó María. Todo el mundo estaba hablando de María. Yo dije... ¿Tú sabes qué? Yo dije... Al principio empecé. Pero después dije... ¿Tú sabes qué? Hay alguien que tiene que... Coño... Este... O sea, todo el mundo está hablando ya de María. O sea, alguien tiene que darle entretenimiento a las personas. Porque hay personas que no quieren... Ya... Yo tengo que hacer de María. Quiero entretenerme. O sea, ¿tú no crees que hay personas como que... Quizás... Ellos saben lo que está pasando. Pero quizás hasta ellos mismos para desviar... No, pero... Pero es que ellos se han dunga. ¿Entiendes? Como que una persona normal... Tiene sentimientos. Está encojonado un día. Lloró otro día. Otro día está apariciando. Otro día... Que no es que se dedique a eso nada más. No... Para mí eso también está mal. ¿Entiendes? Cuando un rapero... Porque yo tengo los raperos que me dicen... Que vendiste. Y yo digo... Mira, no. No es que yo quería hablar de política. Pasó la huelga. Mi hermana se iba a robar de leyes. Mi mejor amigo que es ingeniero se fue para allá afuera. Porque no tenía trabajo. Pues yo hablé de eso. Pasó María. ¿Quién no afectó a María? Todo el mundo está hablando de María. Porque lo vio ahí bien cercano en casa. Como que ya entre María. Pero eso está pasando todo el tiempo en otro sitio. Y uno lo está viendo... Si no le da nada más que falua. Como que es Eva. Y pues... Reggaetonero o trapero. Pues lo que está pasando todo el tiempo ahora mismo en el mundo es eso. Como que no importa lo que tú hagas. Si tú prendes el televisor. O lees algo. O te dan un periódico en la luz gratis. Lo que tú vas a ver. Como que está afectando. Y anyways... Votan más... Todo el tiempo como que están cerrando escuelas. Tienes que tener panas que se han ido a Puerto Rico. A mí se está llenando el mundo. Como que... Eso afecta a cualquiera. Y que no hables de eso. Orlando es Puerto Rico. Orlando es Puerto Rico. O sea... Para mí es como... Si tú solamente hablas de un tema. Como que no hay break. Que tú solamente pienses. Si tú te consideras... Ok. Yo le hice una entrevista a Álvaro Díaz. Tienes panita la panita. Sí. Porque... Como yo he dicho muchas veces ya en la internet. Álvaro Díaz. El Chavo. Fueron los que yo... Empecé a... A seguir en la escena de SoundCloud. Eh... Como dice el pana Francinata. Los raperitos de SoundCloud. Ajá. Que tienen que ver. Está grabando. Para hacerlo. Algo con los raperitos de SoundCloud. Seguro, seguro. Seguro, seguro. No hay que... Pero lo que te... La cuestión que te digo es que... Yo le hice una entrevista. Y ese... Cuando yo le dije. ¿Por qué tú no grabas? Los que son artistas comerciales. ¿Verdad? Y él me dice. Eh... Existe la NBA. Y está la NFL. Ajá. Son dos ligas aparte. Ajá. So, Pierce y Zola. ¿Se considera una liga aparte? Yo no me considero una liga aparte. Yo en verdad es que no he tenido... Ajá. Si lo pones a ver. Tú mismo lo dijiste ahorita. Como que yo estaba estudiando. Así que yo ahora fue... Ahora digo ahora. Pero ya dos años. Que llevo como que introduciéndome. Al género. Pero ya hago todo independiente. So, no tengo esta relación. Ni la confianza. Para estar tirándole. Y sí. Tengo mi estándar. Como que hay gente que... Pues que yo no apoyo su... No tengo que decir nombres. Pero no apoyo su propuesta. Puedo ser pana. Y me pueden caer. Cool. Porque hay gente que me ha tirado. Y yo como que mira. Estaba cool. Pero no es alguien con quien me quiero relacionar. Puedo ser pana. Pero igual. Como que... Pero... Pero no es que me considero. Como que otra lia. Porque yo estoy haciendo. Más o menos. Un viaje. Parecido. O algo no. Que pues... Tú eres uno de los pocos artistas. Que Residente. Apoya. Yo apoyo a Residente. O sea. Residente tiene también un poder de convocatoria. Pero hay muchas cosas que yo no apoyo a Residente. ¿Entiendes? Porque... Si una persona... Una... Todo el mundo... O sea. Todo el mundo no puede hacer canciones. Que tengan... Como te estoy diciendo ahora mismo. Hay gente que necesita. Que se yo. Que le hablen de una jeba. O estupideces. No. Pero es que yo no estoy criticando que tú hablas. Que la persona que haga viabula. Tú fueras como un Residente. En un Grammy. Que hagan un Grammy. Y tú vas a... Tú criticarías como que ella... Va a hacer música buena. Yo hablaría algo importante. Bueno. Tú tienes... Pero que es música buena. Un momento. No. No importa lo que él dijo. Yo no estoy diciendo que voy a decir lo que él dijo. Yo no sé. Ok. No te puedo decir un... Un quote de él. Pero voy a decir algo. Pero si yo tengo el poder. Estos 15 segundos. De dar las gracias. Y de decir algo. Y te están viendo millones de personas. Yo voy a decir algo. Te ganaste un Grammy. El Grammy es para... P.J. Shinzoela. 15 segundos tienes para decir algo. Bueno. 15 segundos. No. Primero le voy a dar gracias a mis viejos. ¿Entiendes? No, papi. Estás 15 segundos. Los Grammy. Ya le ganaste el Grammy. Con la entrevista. Que me pusieron aquí estos 15 segundos. Ay, paca. No, no. Yo le voy a dar gracias primero. Mira a mi papá. Mi mamá. Mi familia. Mis panas. Yo tengo un corillo que me apoya desde chamaquito. Eso es lo primero. Pero antes de cerrar. Yo voy a decir algo de lo que está pasando. Porque tengo la plataforma para hacerlo. Y la responsabilidad para mí. De que por ese tiempo. Luego puede ser alguien que tú hiciste sentir como que antes. Verla. Puede ser una compañía multimillonaria. Que todavía use phone. Luego que el phone. Todo el mundo sabe que el phone. Está en la tierra. No es reciclable. Un revolución. Y por ese comentario que tú hiciste. Esta persona de una súper compañía. Dijo como que. Ya antes. Yo no voy a usar más phone. Y hiciste un impacto. Sin tu darte cuenta. Bien grande. Por un comentario estúpido que tú hiciste. Que tú no sabes. Que tú mismo dices. Hay raperos que le llegan a más gente lo que piensan. Como. Yo pienso que todo el mundo debe usar su plataforma. No estoy diciendo todo el tiempo. Yo hablo de sexo. Yo hablo de religión. Yo hablo de mi familia. Yo hablo de. De mujeres. Como que. Yo hablo de todo. Pero tú no crees. No estoy diciendo que tú seas ahí. Como que un periódico. Pero tú no crees. Que hay artistas que son un poco como que. Hipócritas. Como que. Ah. Está pasando algo en Venezuela. Pero. Te digo que en verdad no saben. Bien. Bien. Qué es lo que está pasando. Eh. Apoyo a Venezuela. Y quizás su país se está cayendo en canto. Sí. Para sus fans. Exacto. Tú crees que soy hipócrita. Sí. Eso lo hay. Eso. Sí. No. No es que me molesta. Es como. Ajá. Hay gente que va y se toma la foto. Donde se la tiene que tomar y se va. Igual para María un montón de gente seguro vino. Dos días. Fotos aquí y acá. Y se fue. Pero dame una experiencia de. Estamos hablando ahorita del impacto de la música. Dame una experiencia. Que tú dijiste. Ok. Mi tema no tiene 100 millones. Pero chequéate lo que causó. Es que obviamente. Es la escuela. Es la escuela. Es la escuela. Para mí. Te puedo dar más de uno. Por la pareja que yo hice en mi estudio. Fue un chama. Y fue una idea de un chamaquito. Que yo estaba en un welcome. Y el fan de mí. Así como que. Y me dijo. Mira mis papás se divorciaron. Y yo llevo un mes con los headphones. Escuchándote. Porque mis papás estaban peleando y gritándose todo el tiempo. ¿Cuál canción? Perdona la espera. No. Que yo escribí. Perdona la espera. Por eso. Que yo diga. El chamaquito en el último party que canté. Que me dijo. Que cuando los pies pelean. Me sube. En los audífonos. Para olvidar los problemas de afuera. A ti mismo. Ni Toyu. Si te quiero decir. Que perdona la espera. Porque yo no suelto con una canción. En un par de meses. Él me dijo. Él me dijo eso. Y él me escribió. Sabiendo que eso era para él. Y la mamá me escribió. Y por eso yo hice la pare. Y yo tengo un profesor de historia. Que fue lo que te dije. Que él me dijo a mí. Mira desde que tú mencionaste. Alvisu y Betance. Yo puedo mencionar. Ponle a Dolita. A cualquier pro. Pro ser puertorriqueño. Pero cuando yo digo. Betance y Alvisu. Yo estudio a los chamaquitos. A ver como ellos actúan. Y me dice. Desde que se saben esa canción. Cambia a full las caras. Como les interesa el tema más. Y él me dice. Mira yo los pongo a rapear representando. Y después está escribiendo rap. Pero que tú crees de la gente. Que piensa. Que Alvisu es un terrorista. Es loco. Pero whatever. Es todo el mundo con su opinión. Pero lo que te quiero decir. Hay gente que va a pensar. Que tú estás promoviendo. Ah. Sean terroristas. Y van a ir por su patria. No pero. Alvisu. Tú sabes que te quiero decir. Alvisu peleó por los americanos. Alvisu estuvo en guerra por los americanos. Alvisu. Estudió en Harvard. Alvisu era el número uno. Y no lo quisieron graduar. Porque iba a ser el número uno de su clase en Harvard. Como que. Ese es tu prócer. Este. Que tú como escribiste. ¿Cuál es el prócer puertorriqueño? Como que tú dices. A mí. No sé. Que no quiero decir. Betáncer es como que el doctor de los doctores. Betáncer era doctor. Así que Betáncer para mí es como que. Pero. Betáncer. ¿Tú sabes que? Ah. Yo no sé qué es Betáncer. Eso explícame. Betáncer. No, no, no. Betáncer. No es que no te. Yo sé qué es Betáncer. ¿Qué es Betáncer? Sí. Pues. Nada. Es un prócer que también creía en. 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 Todo el mundo debe ser patriota. Como que no es que. Independientista. Ser patriota es como. Yo. Ser patriota es decir. Mira. Hay gente. Ojalá. Y. Yo lo digo siempre como. Ojalá. Y yo le pueda llegar al mundo. Con mi letra. Pero. Hasta como nosotros hablamos. Y. Por. Mis vivencias. Van a ser bien diferentes. A la gente de Argentina. O a la gente de España. Pero en verdad. Cosas que yo digo. Yo sé. Que lo vive la gente de Puerto Rico. Y lo. Y en verdad. Mi enfoque. Es como. Yo. Vivo. Hace once años. En Massachusetts. Y. Yo estaba hablando contigo. Y te lo digo. Yo cuando te veo a ti. Escucho tu música. Te veo en los. En los. Banco Popular especial. Que ya. Parece que. Banco Popular te firmó. Y te veo. Los. Banco Popular. Y. Y yo veo. Este. Piñe. Que suena. Se ha convertido. Como. Como que. En una cara. De Puerto Rico. También. Mira. Y. Como. Porque es que lo mío de la gente. Es que la gente piensa también así. A mí. A mí. No me gusta que piensen así. Por qué. Yo salí en. En el especial de Banco Popular. Yo salí por una nena que se llama. Pero que piensa el tomo. De que. Ha filmado con Marta. No. Como que eso. Como. O. Como. Como llegué a salir en esas cosas. O sea. Mira que ha venido. Que se yo. Por el equipo de Santa Rosa. Un montón de gente. Y el único día que ella ha venido. Es cuando tú viniste. Y ella era la que empujaba. Mira que salga a PJ. Que salga a PJ. Confía. Y eso fue para la mento brincano. Que yo salí con Crystal Von Rodona. Que. Tiene un bozarrón. Pero la gente. Ella ha salido por años. Pero la gente. Pues. No sabe quién es ella. Así como. Pero la chamaca canta. Y. Y después me dieron lo día vamos a celebrar. Que fue el tema de deporte. Y yo soy un deportista frustrado. Porque. Yo. Antes de ser doctor. Y antes de ser. Y antes de ser. Y antes de rapear. Como yo pensaba que yo iba a jugar deporte. No. Yo jugaba todos los deportes en mi escuela. Pelotito. Si. Yo jugué pelotas como hasta. Yo jugué en el deportivo. Y en los del sur. Vaya. Entonces era mi deporte. Como hasta los 15. Que yo era bien chiquito. Es que yo era bien chiquito. Pues yo soy zurdo. O sea. Yo jugaba primera y file. Pero yo era bien chiquito. Yo media 5 o 2. Como hasta décimo. Tú tienes cara de zurdo. Te lo juro. Yo soy zurdo cagado. Como que. Ajá. Esto suena como un. Una poesía o algo así. Pero tienes. El mundo detrás de ti. Literalmente. Ah. Porque ahí se escucha. Te digo. Por eso te digo. Para hacer una poesía. Para ir literal. Tienes el mundo detrás de ti. Cual, cual, cual país. Tú dices. Acho aquí. No. No. En verdad. Primero me interesa. Full Latinoamérica. Y España. Pero España vamos. Vamos en julio. España voy a estar en. Barcelona. Cadí. Valencia. Por eso sí. Pero primero me tocan los. Obviamente los. Los hispanohablantes. Como que los que hablan español. Argentina. Yo nunca he ido a Argentina. Nunca he ido a Chile. Nunca he ido a Bolivia. Nunca he ido a Venezuela. Guatemala. Mi hermano me dice. Nunca he ido a Costa Rica. Panamá. Yo tocado en. En México. En Guadalajara. Y en el DF. Fuera de Puerto Rico. Cuál es el país. Como que más te. Te apoya. En las redes. Que tú has visto. O qué. Como. Si. Por Spotify. Que uno puede ver. Como que donde. Ahora mismo Chile. Y México. Son los más que. Chile está. Y Argentina. Como que. Me fríe. ¿Cuál sería tu movimiento? Pues ah. Porque esos países. Como Chile. Ellos tienen. Ellos apoyan mucho. Los movimientos. Real. Difuntiles. Los. 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 Cuando yo. Los. No. Los. Los fanáticos me escriben así, los fanáticos me escriben como que Yuzi, mira lo que dice el baile sandunga, y pones mira Yuzi, este baile que hice. ¿Sabes qué? Me preguntan que no te hice, que esa es la primera que yo hago siempre. ¿Qué es lo más que te molesta de género urbano? Ya que tú estás ahí, ya no me pido. O sea, es algo que tú has visto y te dices, coño, si esto cambiara. Que cojan los temas en inglés y los hablan español. Como que literal. Y no Spanish Remix, porque si tú haces un Spanish Remix Ah, coño, hiciste un Spanish Remix. Y lo pusiste, Spanish Remix. Que coja la gente pendeja y coja un tema en inglés. Sin poner eso. Le pongas español y hagas lo mismo, misma temática, misma letra, mismo flow y lo hagas en español. Eso para mí, en verdad, eso es burlarse de lo que es ser artista, porque eso es como la originalidad. Eso es lo más que yo como... Que whatever, todo el mundo lo ha hecho porque todo el mundo tiene que si los artistas roban esa pichadera que todo el mundo dice. Pero hay gente que va a hacer como que todos sustentan. ¿Tú crees que todo es una copia de una copia? Yo pienso que... Yo creo que todo tiene influencia. Sí. Pero no copia de copia. Porque puede ser que yo escuche una palabra y de ahí eso no es copiarse como... No te puedo dar un ejemplo. Pero la primera persona que vio un carro hizo una guagua o hizo un carro a su modelo, pero no es lo mismo como coger el carro. O sea, me han metido en un carro, dale copy paste, pero pintado en lo negro. Y fan. Eso yo lo dije un poco. Así es que hay gente que pues... Si yo veo a Nery, ¿verdad? El camarógrafo. Yo lo veo pintando, dibujando algo. Y me gustó como él traza las líneas. Pues yo cojo esa idea. O sea, sí que está saliendo. Pero hago mi propio diseño. ¿Qué pasa? Hay otros que ven todo el diseño que le hizo, le ponen un papel por encima y carquean. O sea, exactamente. No, yo me acuerdo que había unos argentinos que cogían los temas de... Los guachiturros. Los guachiturros. Que estaban pegados allá. Pero es lo mismo. No es lo que lo están cambiando de inglés a español. Pero es lo mismo que los argentinos están haciendo. Y aquí los criticaban. Los guachiturros. Igualitos. Temas así como... No me acuerdo. Pero había unos. Y eran temas de Jory Randy y de plan B y todo. Copiados. Pero los cantaban en... Los guachiturros. Y vestidos así. Eran como con el pelo así y todo. Busquen los guachiturros en YouTube. Eso. Sandunga. Ese fue el... No, espérate. Antes de Sandunga. Hay personas que quizás... Como... Hay personas que... Ya. Fíjate. Por más que yo... Por más que tú digas que no. Hay mucha gente que te ve. Que tú eres un patriota independentista. Entonces vienes una canción como... Eh... ¿Cómo es? Heels did love. Que tú cantaste en inglés completa. Live this one. Live this one. Sí, en inglés. Sí, sí, sí. El coro y una estrofa. Pero hay una... ¿Cuál es la que tú cantaste completamente en inglés? No, yo... Pero yo haría un tema en inglés. Eso no... Está bien. Pero las personas que pienso... Porque... Ah, mira este. El más patriota. Y mira el cantante en inglés. ¿Por qué tú lo haces? Mi abuelo... Es de Alabama. Mi... Mi familia... Mi... Mi familia. Mi papá es de Ayahuco. Mi abuelo son de San Sebastián. Mi abuela es de Ponce. Pero mi abuelo era de Alabama. Así que... Yo estoy en una escuela bilingüe. Y no importa lo que tú trates. O digas. Como... Nosotros somos colonias de Estados Unidos. Así que aquí... La gente va para el cine. Y ve películas en inglés. Y aprende inglés. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos aprender inglés. Entre más lenguaje es mejor. No es nada más cool que cuando tú llegas a Europa. Manu, y hay gente que sabe ese idioma. Y eso es... No es que es común. Pero... En donde único me ha pasado es que yo voy... He ido para Europa. Y conozco gente. Y de repente saben cinco idiomas. Eso está demente. Yo rapeo en inglés. Porque mi influencia más grande en verdad. Yo lo más que escucho es hip hop en inglés. ¿Quién? Ahora mismo. Tu mayor influencia en inglés. Antes... No es que Eminem. Antes... Antes... Te puedo decir que Eminem. Ahora mismo... No. Ahora mismo yo te diría que es J. Cole, Kendrick, Logic, Mac Miller... Eh... Up Soul... Outkast... Pa... Antes era... Antes cuando empecé así a ser fan del hip hop. Yo era bien fan de Eminem Outkast. Ludocris. Ese era como que ese corillo. Sí. Yo empecé a escuchar hip hop en verdad después de mi YouTube. ¿Naz? ¿Naz nunca te gustó Naz? Naz pa mí es... Naz es el duro. Sí. Oye, parle. Yo prefiero a Naz que Jaycee. Yo era... Yo... Si me da flow así letra... Yo era más fanático de Naz. Jaycee solamente es mejor. Se proyecta mejor. Eh... Hablaba de lo que estaba pasando así y tú podías... No estoy diciendo yo... Quizás porque quizás yo tuve otra... Whatever. Pero... Como hablaba lo real que era y las rimas y la métrica y eso... Nacer a un... Un... Y... Ser esta cabrona también. Pero como tú te... Hablando de otra cosa. Cambiando un poco. Como tú te vas a hacer ahora. Yo he visto ya titulares... Titulares después que yo lo dije. La persona siempre es posible. De que... El doctor... O sea, como ahora tú te vas a dividir. ¿Cuándo tú? ¿Tú no ejerces eso? No, ahora mismo no. Estoy haciendo... ¿Cuándo tú vas a decir? Mira, tú sabes qué. Ya yo voy a ser doctor. Fíjate de la puta. El tiempo dirá. No tengo un plan así como... Ya está. Yo decía como que... Ah, voy a dedicarle dos años. Soltar el disco. Ver cómo me va. Y pues... Las puedo hacer las dos a la vez. Porque estuve un tiempo haciendo las dos a la vez. Es que mi próximo paso en la medicina es residencia. Que es coger una especialidad. Y eso es... Trabajo... Como que... Yo hablo con mis amistades. Y eso es 24-7. Esos son tres años sin hacer música. Porque siempre la voy a hacer. Pero... Sin poder dedicarle full time. Y pues... Surgió la oportunidad de abrir la Residente por todo Estados Unidos. De abrirla en Europa. De abrirla en México. Y pues yo dije... Mira, en verdad. Esto es una oportunidad. Un montón de gente daría... Pagaría por tenerla. Y a mí se me está surgiendo... Yo solo. Estudiando con mi hermanita. Contestando emails. Yo te pregunto a ti. Este es algo más personal. ¿Verdad? Este es una pregunta más personal. Hay muchos artistas que vienen de la calle. No tienen opciones. La opción ellos es cantar. Si no se les da. ¿Tú te sientes un poco más privilegiado? ¿De qué? Si no se te da en la música. ¿No has pensado en eso? Sí, 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 sí. No, en verdad. Yo le doy gracias a Dios por los papás que yo tuve y la situación en que yo estoy. Yo no lo tomo como un regalo. Como que le doy gracias a Dios, en verdad. Gracias a mi papá y a mi mamá. Pero mi papá es una persona que para mí está a otro nivel y siempre estuvo ahí como que me apoyan en la música pero siempre se encargaron los dos en verdad de como que mira, tienes que estudiar, tienes que terminar, tienes que meterle. Mis papás me apoyaron, mis papás nunca me han dado un peso para la música, que la gente, pero mis papás sí me apoyaron full en los estudios, ¿entiendes? Y siempre estuvieron ahí. Yo, gracias a Dios, pues tengo esa segunda opción, aunque esté de cabeza con la música, estoy en la música, pero sí. Que yo lo digo, pero que lo que pasa es que hay veces que es verdad que hasta yo mismo, ¿verdad? Que vengo igual, no tengo otra opción. Si es rapetón, pues no tengo otra opción porque yo no estudio el carajo. ¿Me entiendes? Pero hay chamaquitos que le están metiendo la música. No son tan músicos y le meten tan así, tan músico como tú le metes, pero quizás. Me molesta a personas como que hay tres a veces cuando criticas eso porque hay chamaquitos que no tienen otra opción, bro, y si no estuvieran haciendo eso estuvieran ahí robando en tu casa. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Vendiendo drogas, matando gente. No, no, la música es una vía... No, no, la música es una vía fuerte, seguro. Es la parte que no ven. No, la música es que yo sí, yo en el donde yo estoy, lo que yo digo como que uno tiene que apoyar la educación de cabeza porque no tienen otra opción. Pero sí, cuando tenían 12 años, quizás decían como que, no me quiero usar a mí de ejemplo porque... me decían, hermano, yo voy a hacer la música pero voy a tratar de entrar a la universidad. Porque puedo entrar a la UPI y pues la UPI, aunque ojalá y en un futuro haya universidades gratis en Puerto Rico donde no tengas que pagar un peso. Pero la UPI tampoco es Estados Unidos que te cobra 30 mil pesos. Y tú digas como que mira, yo voy a coger un préstamo, voy a seguir estudiando. Y estudiando tú quizás estás haciendo música pero dices, pero a mí me gusta más hacer esto. Porque para mí lo más cool de la universidad no es ni lo que tú estás estudiando, es que tú te rodeas de gente que está aprendiendo y buscando qué le gusta. Porque hay gente que entra por cinematografía pero se dieron cuenta que le gusta el periodismo. Y hay gente que, yo entré por veterinaria, yo entré full ahí como que mi mamá coge perros de la calle, yo he tenido 50 perros en total. Como que a mí cogía perros de la calle y le buscaba hogar. ¿Y tú lo abrigues y eso? Y los más feos, los más feos se quedan en mi casa. Y yo quiero ser veterinario full y a papi no le gustan. Y a papi no le gustan. Y yo trabajé con un veterinario mientras ella estaba en la escuela. Ay, qué es lo que te he dicho en eso. Mi cabriente un perro. ¿Tú nos checas curioso? No, cómo va a ser eso. No, yo soy súper, a mí me encantan los perros. Para mí eso es como un manito ahí con gai, gai. Y estudiando veterinaria, trabajé con un veterinario. El día antes no me gustó. Trabajé con un doctor. Ah, esto está más cool. Porque esto de relaciones personales, que a mí me gusta hablar con la gente en sí. A mí cirugía como que lo encontré interesante, pero no fue lo que me gustó. A mí me gustó más la interacción humana de hablar y ver como que hablando con una persona. Yo creo que tú tienes que coger, porque yo te he visto aquí hablando de psicología. Cuando yo hice al grano con el gurú, checate que al grano con el gurú. Al grano con el gurú, el flow era este. El flow era que el artista estuviera acostado en uno de estos... Y yo era él. Por eso la primera pregunta siempre es, y dígame, ¿esto es lo más que te molesta de género urbano? O el artista dice, wow, una persona que debe escuchar lo que me molesta. Y se suelta. Pero está cool, está cool esa idea. Esa es la idea, pero nadie se quiso sentar. El mueve chinita. Sí, pero nadie se quiso acostar. No. El único que se acostó fue este... Te he fichado. No, papi, yo no me acuerdo. No, no se mueve. El único que se acostó fue Jossi. Si te voy a la entrevista que es Jossi, Jossi está, coge todo el asiento ahí. Vamos a jugar el chilling. Chilling, pero tú sabes. Era afuera, afuera, afuera. Jossi, ¿no tiene algo como comienza con Jossi? Hablamos un día así random, como... ¿Por qué? Más los pelos, porque tenés los mismos pelos, ríos. No, no, no. Yo me lo encontré, yo no sé en dónde. Y hablamos de rap, porque él escucha rap, él le gusta el hip hop. Sí. Y después por María nos encontramos por Chente, que fuimos pa Ñasco a llevar cosas. Y él estaba en Tio Viedra. No, hablamos de rap, como que, ah, vamos a salir algún día, qué sé yo. Y pues no, no hemos vuelto a hablar. Pero hablamos un rato, no me acuerdo, no me acuerdo lo que me dijo. Porque él estaba con el dominio. Y yo estaba con mi corillo y hablamos un rato, pero era un montón de corillos bebiendo. Pero fuera de tu liga, porque aunque no lo dijiste, yo sé que en tu mente hay parte de que tú te sientes fuera en otra liga. Fuera de tu liga, de esa otra liga, que tú dices... Voy a salir de mi confort, de no hacer futuring y voy a grabar con este, con cual sería. Ahora mismo? Sí. Fuera de como que... De tu escena, de tu escena, de tu escena. Bueno, pero yo le he tirado a Bonnie y me encontré con él un día aquí en Puerto Rico. Y lo había conocido también en... Yo creo que fue un party que la he contido que fue en Caguas, en estos parís que hacían en... Se me olvidó el barrio, que era entrando allá a Caguas. ¿Esto fue hace par de tiempos? Sí. Esto fue hace par de tiempos, sí. Yo creo que tú fuiste conmigo, mira, vas a hacer pan pa' que le caiga y yo le caí. ¿En Caguas? Sí. Yo creo que yo nunca he ido pa' Caguas. Bueno, pues... ¿En Sabana? Sí. ¿En Sabana Bajo? No sé. Bueno, él lo conocí allí. Ok. Y super cool. No sé, pues Bad Bunny. Yo una vez hablé con Osuna por Instagram porque él estaba llevando como alimentos pa' ti. ¿Este escribió? Yo le escribí, yo le escribí. Porque él estaba llevando alimentos pa' ti y puso algo y yo lo felicité, hermano, porque es super cool la iniciativa. Y le dije, mira, si necesitas medicamentos, a mí me están llegando medicamentos y eso. Y le dije, mira, si vas a llevar medicamentos también, pues estamos pa' apoyarte. Eh... Yo hablo con Uyzin, que quizás yo no pensaría, ah, va a hacer un tema con él. Y en verdad, no es de mi, de verdad, no es de mi quizás hip hop así, eh, ¿quién más así he hablado? Nadie te ha hablado un mal amigo por tromperte, pero porque yo estaba hablando con el Zika, ¿verdad? Y él me dice que cuando él estaba allá haciendo el Zika, como sabían que él estaba en la iglesia, pues le preguntaban como de, ¿cómo es de la iglesia? No hay artista que te ha escrito como que mera, este, me siento mal, tú me puedes chequear. No, es que... Es que yo no tengo tanto, es que yo no conocí tantos artistas porque yo siempre estoy con el mismo corillo, con el mismo de... Es que, mano, dos mil para ninguno, yo ahora... Rafita, Rafita es un personaje duro. Sí, sí, pero Rafita es mi hermano. ¿Pero cómo...? Rafita es de Ponce. ¿Ah? Rafita es de Ponce. No, Rafita... Yo los veo a ustedes como un corillo como los de Off Future. Ah, yo te iba el concepto de esa gente. Sí. Cuando yo hice el efecto secundario, no claro, al principio, yo quería hacer como un corillo así. Tyler's the creator. Pero no tenía para los raperos. Eso era como que, pues, ¿quién más va a estar rapeando en el combo? Mano mío. Eh... Mira, Rafita, te voy a decir, Rafita es un personaje... Eh... Dímelo, Pinky. Yo le digo Pinky. Y mi vida es cerebro. Pinky cerebro. Eh... Ajá. Luego Rafita, yo lo conocí en Mayagüez, Rafita es de Ponce. Y es corillo de mi corillo. Pero Rafita era bien tranquilo, Rafita, porque Rafita no lo dejaban salir, Rafita no hacían nada. Y cuando se fue para Maya, la bomba. Y todo el mundo sabe quién era Rafita, porque todos los parties era ver a Rafita perrear a todo el mundo hasta abajo. Y cuando lo conocí, empezó a dormir en mi sofá y todos los hangios se quedaban en mi casa. Y Rafita fue como que el pana de antes, tengo mi primer show solo, porque yo cantaba en un dúo antes de Chamaguito. Porque yo canto desde como los 16. Y dije, ah, necesito un corista. Rafita. Eh, traté de irte para el dentarillo, mamá. ¡Dale! Pero él lo que le gusta es Tempo. Estor Elfadrea es su artista favorito de toda la vida. Vaya. Eh... Anuel como que... ¿Entiendes? Yo pregunto por él porque... Él me dice, tú eres un chiquipi y es mi corista. Jajajajajajaja. Él me dice, ¿y por qué...? Y por qué... Y a mí se tardó dos años en aprenderse en mi música. Él decía nada más que yo, loco, di fotos en los coros. Ya, pero esa es mi favorita, joder. Pues, pero él se sabía nada más qué parte. Ya no, porque ya, pan, él se puso a escuchar la letra y ahora es como que, bum, se va a atuar a los mejores del mundo. O sea, ¿por qué te preocupes? Y me dice, ah, Natalia, pero al principio era un chiquipi, pero está bien. Y si... Y Rafita, tú... ¡Ah! ¡Primerche! ¡Primerche! ¡Bum! La foto para el grupo. ¡Bum! Las Juelas de 200. Tiene de ser el flow de Rafita, como... ¡Qué opuesto, mamá! Que yo no le llamo ni de las... Este, ¿cuáles son esas? Las South Connie. Sí, pero yo no sabía ni que esto era una Atenis hasta este como... Hasta lo del Banco Popular. Porque estas Atenis me la tienen como para el wardrobe. Yo, ¡Bum! Y alguien comentó, ya lo pidiste una South Connie. Son South Connie. Pero, ¿por qué te pregunto Rafita? Porque hasta en tu WhatsApp, el que está ahí, que el primero que se ve como un selfie es el... Ok, ok. Sí, claro. Es como que Rafita ya es parte del... No, porque Rafita es trapero. Rafita viene con el disco, se llama Churumba. Ya vengo a Rafita a Zumbar. ¿Churumba? ¿Qué? ¿Churumba es alcalde de...? Churumba fue alcalde de Ponce. Ah, ok. Por año. ¿Él se considera Churumba? No. Ya, Rafita. Esa es otra parte. Sí, eso es otro, eso es otro. Pero... No, no. Esa es... Sí, sí, no, pero era un personaje. Pero... Pero Rafita es un tipazo, Rafita es mi... Ese es mi hermano. Igual mi corillo, como que mi DJ, fue el primero que me grabó a mí como en décimo grado. Que él mide como 6'4", tocaba guitarra, era rockero, me partió la cabeza con una flauta. Yo estoy así hablando con un corillo, ¡pam! Un flautazo. Me cogieron un punta en la cabeza y todo, y él me dio y te preguntan, ¿por qué te dio? Él me dio que era la sierra. ¿Tienes alguna razón? Era un anormal. Era un anormal. Él sí, sí. Porque él tocó la guitarra y estudió ingeniería de sonido en Florida. Pero él, con María, él se fue para allá afuera. Porque no tenía trabajo aquí y a mí no me cayeron guisos por un par de meses y él se fue. Ahí... ¿Entiendes? Ese corillo como que... Esgo es como que el que siempre me graba, que es Three Fingers, que toda la gente lo conoce por chente. Como... Y todos mis corillos son... No son... Mi corillo como tal. Son... Estos estudiaron nada que sí. Unos tíos... El corillo de ingeniería, abogados... Todos... Tú tienes un combo de 70, pero un combo de 70 de gente... Pero son... Pero no son de música. Y por eso a mí me ha tomado como que hacer corillo músico. Y para mí yo siempre estoy aprendiendo música por eso. Ahora... El que me está haciendo día ahora, que es Josué, para mí es el mejor bajista de Puerto Rico. Aunque él se moleste que yo lo diga. Pero bueno... Y con ellos yo estoy aprendiendo como que eso mismo de... Me enseñan a hacer pista. Yo toco guitarra, pero por nada. Mi mami toca guitarra. ¿Y por qué nunca ha... Como que... Un video así de...? Porque nomás... Porque nomás... Porque no soy tan bueno. Me toco los... Acordes, así como yo toco como... Como para la iglesia ahí. La, re, mi, sol, la... Pero no... Pero no puedo cantar así como yo. Si yo te iba a ti a leer... El... El... So, re, mi, fa... ¿Tú sabes hacer eso? Yo nunca sabía. Bueno, no en todo. En la escuelita. En la escuela. Cuando saben que para que tú pertenezcas al polo de la escuela. La maestra te dice... Ok. So, re, mi, fa, sol, la, si... No. No. Pero yo no... No, si yo no entono. Yo no canto. Yo rapeo. Yo digo, yo sí canto con... Yo quería tener esa conversación contigo. Que tú escribiste como con una vez... Un blog que los raperos no tenían que escribir. El... Vamos a hablar de eso. Ahora. Para mí eso no es verdad. No, es que no es de esa forma. Es que como ahora mismo... Ay, más. Ejemplo. Ahora mismo estamos hablando ahorita de Coscullera. Estás hablando de Coscullera, que fue el artista solo. O sea, Coscullera escribe. No es que no escribe, pero no todo. O sea, en los coros. O sea, lo que dice Coscullera comercialmente... Fue también los coros. ¿Entiendes? Tú y yo. Podemos estar juntos. Y te apuesto que... Yo no sé. No te estoy diciendo. Por ahí muchos coros que no lo escribió. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que nosotros nos estamos preocupando. Si te gusta la música, fíjate de eso. Ahora, lo que yo dije. Que no se puede escribir. Es una tiraera. O una canción que tú vayas a hacerle a tu mamá. O una canción que tú quieras hacer sobre... Lo que tú sentías. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Como que esas cosas así como que... Yo no creo que una persona debería escribir una tiraera a otra. Pero es que... Yo pienso que las redes han cambiado eso ahora. Bueno, a ver. Yo me considero que auto-autor. Como que yo nunca he cantado ni un niño. Pero el flow. Tú no crees que el flow importa mucho ahora mismo. Sí, sí, sí. El flow tampoco es escribir. Pero Drake tiene un flow que cambió. Sí, sí, sí. No, pero para mí es bien importante que en verdad los raperos... La diferencia entre quizás un artista pop... Que para mí hay muchos raperos ahora mismo que son pop. Y más en la industria latina. Que son caras lindas. Que entonan un poquito y le escriben todo y hasta los visten. Pero un rapero, como que lo que era un rapero, era que tú conocías a la persona por... Porque alguien como Nas Porle. Tú escuchas el disco de Nas de Don Marek. Y él habla... Tiene temas quizás un poquito... No tiene muchos temas comerciales. Pero él está hablando de lo que a él lo afecta. Y tú lo ves criticando a la... Igual que critica al pana del barrio que está tiroteando. Critica al gobierno por no ayudarlo. Pero tú sabías como que... Manos, si yo hablo con esta persona. Que hay raperos así. Como Porle. Yo uso a Kendrick y a Logic y a Jake Cole de ejemplo. Como que yo sé que yo puedo tener una conversación con ellos. Porque... Sabrá Dios si le han escrito algo. Que era lo que criticaban de Kanye y whatever. Pero... Tú sientes como que... Manos, esta persona me representa y piensa como yo pienso. Yo soy fanático de todo eso. Pero ahora mismo. Tú eres una persona creativa. Tú ahora mismo quizás tienes todas las ideas para tus carácturas. ¿Verdad que sí? Pero tú no eres grafite designer. O sea, tú tienes una idea. Una idea... Pero de qué te dicen. Esto es lo que yo creo para mi caráctura. Sí, pero en Hip Hop. Habían diferentes... Estar grafiteros. Estaba el graphic designer que... Estaba el que hace pista. Y estaba el rapero. Y el rapero era el que escribía. No era el rapero y el escritor. Como que el rapero... En Hip Hop. Porque estaba Hip Hop y Rap. Rap. Rapero. Que es cancerbero. Que es Nash. Como que... Y nunca escuchaba. En esa sentencia era como que... Lo que te quiero decir es esto. Ahora... Yo soy fanático de Nash. Yo soy fanático de Nash. Yo soy fanático de Nash que tu hice. Pero yo sí tengo una personalidad. Y hizo más cosas que yo me identifico más que él. Pero qué pasa. Ahora yo digo que ahora. En estos momentos. Sí. Yo soy de los que sí. El rapero tiene que escribir. Mi punto era que... Ahora mismo. No es importante. Sí. No, no, no. ¿Me entiendes? Ahora mismo. Aunque no queramos. Aunque no queramos. Todo es verdad. Pero es como te digo. Para hacer una obra de arte. Como te digo ahora mismo. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Vamos a hacerlo ahora mismo. Yo ando con directores. Yo también si no estuviera como directores. Pero tengo una idea de un video. Un video. No sé nada más. No sé ni editar. ¿Me entiendes? Pues nos unimos. Dos cabezas juntas. Y pum. Hacemos una obra de arte. No. Como yo escribo. Y como me gusta el rap. Y literalmente como. Uno se hace fanático hasta de la personalidad. ¿Por eso? Pues para mí. Es que tú escribas tu música. Como que te representaba a ti. Y yo soy fan full de. Para mí. Como que si tú me dices. Ah, yo no escribo lo mío. Para mí ya yo. Como que a mí me gusta. Sí, uno pierde. Sí, uno pierde. Yo escucho música. Otros músicos. Como Joaquín Sabina. O Ledrexel. Que son músicos. Que no son de rap. Y lo que hablan. Como que ah. Como que cool. Como piensa esta persona. Y que está pensando esto. Que yo pensé. Y que te escriban. Como que tú te llames rapper. Y que no escribas. Para mí tú eres como que. Y como te. Como te vería. De que si yo te digo. Ahora mismo. Todo lo que estamos hablando. Fueron unas preguntas. Que me dieron. Verdad. Se sintiera igual. Verdad que te digo. Claro. Yo estaba hablando con el club. Así. Y te siento. Es casi lo mismo. Verdad que sí. Sí. Bueno. Pero me imagino. Sí. Pero no lo mismo. Sí. Porque yo creo que estamos hablando aquí. De interpretar. ¿Me entiendes? Es como. Porque quizás me la dio alguien. Pero yo te lo estoy interpretando. A mi manera. Por eso te digo. Que yo creo que. Pues pero eres seriado intérprete. Por eso. Yo diría. Guru. Buena interpretación. No papi. Esto no es escrito. Ni nadie me la dio. Tú y yo hablando. Una conversación. Yo creo que ya se me acabaron. Un poco las preguntas. Pero yo sé que. Este. Usted tiene. La producción. ¿Tiene alguna pregunta? Que se me quedó. Ustedes. Si tienen preguntas. La producción de. Lo que nadie quería que fuera. Dura. Gracias. Explique esa canción. Que es lo que nadie quería que fuera. Lo que nadie quería que fuera. Fue como que el primer tema. Así que yo escribí. Pensando en un disco. Y en verdad. Lo solté. Porque era mi favorito. Así empezando. Fue como esa transición. De decidir. Si quiero ser. Como que. Obviamente. Yo llevo años. Pensando como que. Está la medicina. Está la música. Y fue la primera. Que aunque a mí. Fue la primera canción. Que escribí. Ya decidido. Como que voy a hacer música. De cabeza. Me acuerdo. Porque yo. Cuando me gradué de medicina. Cogí un viaje. Y cuando volví. Y empecé a escribir el tema. En el mismo avión. Y por eso digo. Si este avión se cae. De repente. Que tira a la gente. Espero que esa grande. Roberto Clemente. Y. Para mí. Como. Son tres. Estrofas. De. El tema. Cinco minutos. El coro. No es repetitivo. Para mí. Escribir coro. Es como. Que yo me obligo. A escribir coro. Porque. Es que. Tú me dijiste esa canción. Que fue la primera. Cuando viajaste. Tú. Él hablaste. De una chamaca. Ah. Ella nunca iba. Al Banco de América. Fue repetitivo. Nunca fue. Ajá. Ahora te pregunto. Tú también me dijiste. Porque venía. Pille César. Ah. Y. De hecho. Verdad mi. Lo gasté de duda. Porque. Ella siempre. Siempre venía. Por allá. Nunca venía. Ella vino por Pille. Y el líder. Es real. El impacto. Es lo que te quiero decir. El impacto. Es lo que estamos hablando. Del impacto. Y. Lo que no podemos medir. Y lo que te digo. De la canción. Como. Yo digo. Tengo dos hermanas. Que respetar. ¿Entiendes? Yo tengo dos hermanas. Que. Si yo hago temas. O mami. Mami. Mis papás y mis mamás. No escuchan letras. Como que yo me he dado cuenta. Porque nunca me decían nada. Al principio. Y. Y la gente. Le empezó a decir. Como que. Ah. Esta canción de Pille. Tú escuchaste lo que dices. Y mi mamá. Y mi mamá. Se empezaron a fijar en las letras. Ahora yo me tengo que hasta fijar más. Porque me decían. Como que. ¿Por qué tú dijiste esto? Yo. Y de tantas cosas buenas que dicen. Te saco lo malo. Bueno. Si. Se fijaban las malas palabras. Si hicimos. Si hicimos. Pero en verdad. Ahora se fijan. En el contenido. Incluso canciones. Así que no se acabó. Como que. Por primera vez. Yo vi a mi papá llorar. Con una canción. Que yo le enseñé. Que no ha salido. Y él como que. Y para mí. Fue como que. Diantre. Porque papi. Además de. Te lo juro. Yo solamente he visto a mi papá cantar. Como que es mi viejo San Juan. La Borinquena. Y temas de Rubén Blades. Como que mi papá no se aprende la letra. Papi escucha música. Le encanta la música. Pero él no escucha la letra. Tu papá también los doctores. Papi es doctor. Papi es doctor. Y mami escribe libros de niños. Y por eso. Que yo empecé a escribir. Mami. Mami estudio tecnología América. Pero mami tiene como quince libros de niños. Y yo tengo libros de niños. Y yo empecé a escribir. Rimas. Además de. Porque habían tiraderas en la escuela. Porque mami escribía. Y como que a mi siempre. Mami me ha dado libros como que. Y yo los leía. Y me gustaba. Más el viaje ese. De doctor Susi. De libros sencillos de niños. Y ahí que empezó como que mi amor. Por escribir. Tienes otra pregunta. Que yo sé que está. Ah. Ah. Personal. Personal. El libro. 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 Que porsal. En español. Se me hace súper difícil. Escribir un libro. Yo. A mí. En español. Se me hace súper difícil. Escribir un libro. Obviamente. Como escribo en español. Te escribo música. Y rap. Pues los libros de niños. Tienen que ser. Sencillos. Pero tú tampoco quieres. Llegar al punto que tú. Te sientas como que este libro está bien. Estúpido. Y en español me pasa que cuando lo hago bien sencillo. No me gusta. Y en inglés, yo creo que más, hasta por la influencia esta de Dr. Seuss, que en verdad para mí él es como... Hay más palabras, tú dices que hay más palabras más... No, como que tú rimas cool con cool y es normal, pero aquí tú rimas como que gato con pato, y es como que gato con pato, está bien pendejo esto. Te lo pongo, yo me leo mi libro en inglés, yo digo, ya lo que está bien cool, y se lo pongo a todo el mundo, ah, ¿qué libro te gustó más? Y el español para mí está como, la temática está igual de cool, pero todo el mundo me dice el inglés. Es como ver las películas en inglés, y es que el inglés es más fácil. ¿Tú quieres traducir en español y tú dices? Igual, comparar a un rapero en inglés y español para mí, inglés es mucho más fácil de rimar, y el lenguaje inglés es más básico el de español. ¿Tú quieres que cambie en Puerto Rico que sea inglés? No, tú no lo dices. El español es el lenguaje más lindo que hay. No, bro, esta conversación... No, y gracias, gracias por estarme aquí en Rapetón. ¿Cuántas veces planeamos hacer esto? Sí, no, no, nosotros siempre estamos en contacto, ¿no? ¿Cómo planeamos esto para el deveso? No, para que sepan, en verdad la primera página full que estaba apoyando el movimiento de rap, que hubo un movimiento de rap fuerte hace tiempo, que yo soy fanático de esa gente, que lo quiero decir rápido, lo que es 7-9 y el flow, te cuan. Esa fue la gente de Puerto Rico que en verdad yo dije como, ah, yo quiero hacer rap. Y eso hubo un movimiento fuerte que se cayó, porque estaba la crítica esta de que, ah, o rapear de política o eres un vendido, y eso siempre estuvo. Pero el primero que en verdad estaba apoyando a los raperitos de SoundCloud fue el Guru con Rapetón, que nos tiraba como, me ven a levantar, me están metiendo cabrón, y que estaba pendiente al movimiento este a su... Gracias. Se apreció un millón y gracias a ti. Gracias. Eso fue a grano con el Guru, con Solas, a.k.a. Pia Sinzuela y Dio Sin. Let's go.